Cerca del área menor, hasta en contra pude terminar esto. Centro de Manu. ¡Palo! ¡Funes Mori! ¡Gol! ¡Mercado! ¡Gol! 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 ¡River! ¡Que acaricia el campeonato! La punta en soledad es para el millonario. La empujó con el arco a su Mercedes de arremetida de guapo nomás. Gabriel Mercado podía ser en contra. Dio en el palo, pudo ser de Funes Mori. Pero es de Mercado que le da. Le da medio campeonato a River a los 24 minutos del segundo tiempo. ¡River 1! Argentino Junior 0. Gabriel Mercado, el autor del gol. Veamos el tiro libre. Calcula Mar el arquero de Argentinos. Y es Mercado con la pierna izquierda quien convierte el tanto. Error de Nereo Fernández. Oportunismo de Mercado para llegar en el momento justo. Y cambiar la historia en un partido que cada minuto que pasaba era más desfavorable para River. El centro, en realidad, el tiro al arco. Mal Nereo. Reacciona. Barizone no puede tapar. Y River consigue el gol a través de esta perseverancia del número 21.